Menealo Por un desplazo ya me he suicido con un revólver de bollo yuca Los proyectiles que sean de queso Y si tú quieres que yo esté muerto dame un veneno de agua de su hogar Dale a mamá, dale a papá, dale a mamá, dale a papá Ay también te digo de qué manera También te digo de qué manera me das un tiro en el corazón Con una jarra de agua de panela Y si tú quieres que yo me muera échale bastante hielo y limón Dale a mamá, dale a papá, dale a mamá, dale a papá Ay monta a mi caballo que está en la puerta que va al camino real Monta a mi caballo que está en la puerta que va al camino real Menealo Ay, ¿para qué ofrecerte la luz? Si eso no es verdad Y si te ofrezco las estrellas también es mentira En cambio sinceramente aquí me tenéis En alma, corazón y vida que eso sí es verdad En cambio sinceramente aquí me tenéis En alma, corazón y vida que eso sí es verdad Porque a personas como tú no se les puede echar mentir Y por eso me asusto Porque las cosas de Dios hay que tenerlas en cuenta Y respetarlas mucho y es verdad Que yo te quiero mucho, corazón Y ya lo quieres todo de mi parte Mis queridos, yo no puedo Ay, tengo un cultivo sembrado Tengo un cultivo sembrado De ñame, yuca y pastilla Pero no cosecho nada Por culpa de las hormigas Las hormigas que hay ahora Tienen el hombre arruinado La rama queda sin hoja Y el palo queda pelado Y les voy a echar Un polvo les voy a echar Un polvo les voy a echar Y ahí le mandamos A Carlos Julio Sosa Y a mi compadre Silvio Sosa Las hormigas se murieron Las hormigas se murieron Y el cultivo cosechó Y así descansó mi vida Mil veterinarios Silvio Sosa 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 Para mis compadres Luchos, cardenas Y mi copa de Ivana En Barranquillas Ay, dime si me vas a creer, muchacha Correnos para coger mi camino Brilla contigo, perdí toda la esperanza Vaya que bailas con tu cariño Porque soy yo, yo sé que estás asustada Es porque crees que soy un caso perdido No tienes fe, no le haces caso al destino No crees en nada, qué mala suerte te digo No crees en nada, qué mala suerte te digo Porque será que ustedes las mujeres Quieren siempre juzgar la condición del hombre Ay, señorita, usted que es tan bella Yo deseo que me dé su mano Ay, señorita, usted que es tan bella Yo deseo que me dé su mano Necesito una compañera Pa' mi hogar que está solitario Necesito una compañera Pa' mi hogar que está solitario Y después de haberla mirado Se me antoja que usted es la hembra Y después de haberla mirada Y después de haberla mirado Se me antoja que usted es la hembra Que me sirve de compañera Pa' mi hogar que está solitario Que me sirve de compañera Pa' mi hogar que está solitario Con cariño Paola Turbay y Susana Caldas Siempre reinas Aquí está una reina Rodeada de reinas Se ve más bonita Viene de una tierra Parecida a ella Que es tan pata fina Ella tiene razón de ser Entre todas es la más linda Con ese porté de mujer Habla cada vez que me mira No me canso de componer Para ella mi canción sentida No me canso de componer Para ella mi canción sentida No me canso de componer Y no me canso de componer Para ella mi canción sentida Que se ve más bonita Y no me canso de componer Vení, vení, vení Vení, colazoncito Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, colazoncito Vení, vení, vení Te espera mi amorcito Vení, vení, vení Te estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení, vení Te estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo mi amor Te busco en Barranquilla Te busco en Santa Marta Te busco en Cartagena Dime qué es lo que pasa Te busco en Barranquilla Te busco en Santa Marta Te busco en Cartagena Dime qué es lo que pasa, muchacha Sí, porque No es que el sol no se ha tenido No es que las gallinas se van lejos No es que el sol no se ha tenido Si digo que no la quise estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no veo los motivos pa' que se portara así Si yo ella nunca la trataba a las patadas Y la iba encañonar para que me quiera Tan decentemente como yo la trataba Entonces por qué razón se portó grosera Y en todo caso perdona mi gran equivocación Y en todo caso perdona Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Para mis compadres Rafita Barro y Luis Ángel González Orgullo de mi guajira Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios cuando se aman de corazón Hay un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las bellas aguas del río Tocaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Como nada tenía La aproveché en el momento Como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Ay, este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de mil y a mil Tiene los besos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota bien recogida Que no parece hecho mío Será que estaba en el río Besante Patinderina Será que estaba en el río Besante Patinderina El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba Debajo de un arbolito Y toda mujer que pasaba Él le tiraba un besito El muñeco se paseaba El muñeco se paseaba De la sala del comedor No me mates con cuchillo Mátame con tenedor Asume que no vaya el muñeco Asume Como yo me quema del muñeco Como yo Como yo me quemaré el muñeco, como yo Como yo me quemaré el muñeco, como yo Como yo me quemaré el muñeco, como yo, yo, yo ¡Gracias! 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 Compadre Leomedes Por mi Dios te ruego que me haga un favor para que no deje que su compañero se fuera de amor. Sé que usted es el hombre que puede ayudarte, porque soy consciente que a mí no te alejó antes. Decile que me perdone, que no volveré a fallarle, que sea por última vez. Me di que en tres canciones, como usted sabe compadre, que no la quiero perder. Por andarte enamorado, compa, ahora no me quiere ver. Yo no sé, pero de alguna forma, ya tengo que convencer. ¡A bailar, a bailar! El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera, lo recuerdan con orgullo. Y ojalá usted me lo vieran muy bien, en otro mundo yo, hey. Y ojalá usted me lo vieran muy bien, en otro mundo yo, hey. Los ángeles a mí me dicen, los ángeles a mí me dicen, los ángeles a mí me dicen, porque estabas demorando. ¡Qué alegría, porque me hiciste, porque estamos parrandeando al hombre! ¡Qué alegría, porque me hiciste, porque estamos parrandeando al hombre! ¡Qué alegría, porque me hiciste, porque estamos parrandeando al hombre! ¡Gracias!